Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al noticiero de Everazategui. Estamos con ustedes nuevamente para presentarles una historia que tiene que ver con las raíces argentinas, que tiene que ver con la música popular, que tiene que ver con mucho de lo que sabe el argentino. Pero antes voy a presentar a Ezequiel Martínez. Ezequiel Martínez, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Flego? ¿Cómo te va? Bien, vos sos multifacético, hablás de deportes, también hablás de música, ahora de temas relacionados un poco también con el espectáculo, porque esto que vamos a presentar a continuación tiene que ver también con esto. ¿Qué tenés para decir de esto? Porque es una sorpresa para muchos, ¿no? Creo que es más una historia de vida, una historia complicada de vida, de una persona que estaba buscando algo y que de grande lo pudo encontrar, más que nada. Es verdad, ya lo dijo Ezequiel, voy a presentar a Natalia Jiménez. ¿Quién es Natalia Jiménez? Es la hija del popular cantante cordobés conocido como Carlos Lamona Jiménez, cuartetero, el hombre que ha hecho estragos en este género musical en el interior del país y por supuesto en toda la Argentina. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo están chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, muy bien, así como decía Ezequiel, te hemos conocido, vos vivís en Berazategui, mirá las vueltas de la vida, ahora vivís en Berazategui, en la zona del barrio Santa Carmen, ahí por la calle, por el camino Belgrano en realidad, te has dedicado en algún momento a un comercio, bueno, en fin, te has enamorado de Berazategui, pero tenés una historia que también le hemos contado a nosotros a raíz de que querías tener tu identidad como Jiménez, justamente, antes que eras Tadei, y bueno, lo lograste, la justicia dictaminó que sos Jiménez, ¿y ahora qué Natalia? Digamos que lo logré el 3 de marzo, el juez dictaminó que era hija legítima de Carlos Jiménez Rufino, es mi apellido ahora, fue un antes y un después, sentí mucho alivio, personalmente, pero no se cierra porque, bueno, iba por otro lado, necesitaba una charla, para la gente que no sabe, yo tuve una relación, digamos, desde que nací hasta los 8 años, lo vi esporádicamente, pero bueno, lo conozco y no es que me enteré de un día que me levanté, dije, ay, soy la hija de... no, conviví con eso toda la vida, y bueno, como me enseñaron a... no tenía que decirlo porque tenía una familia y no quería lastimar a todos los que eran parte de mi familia, ni la familia del otro lado, y por pensar en los demás, callé. Y eso por dentro fue de a poco como, no me dejó, no me dejaba vivir, y concluyó en un grito de locura cuando tuve hijos, ahí fue más, como que no quería vivir ese silencio de por vida, y con hijos, digamos, quería decirle la verdad a ellos ya, que tienen, son chiquitos, pero para que sepan que, como decir mi hija chiquita, me escucha y me dice, mamá, yo sé que vos luchás, luchaste, porque ella encontró, mirando YouTube por teléfono, por el celular, me dice, yo te vi en la tele, mamá, porque yo la dejé acá en Buenos Aires, bueno, todo un tema, y mis hijos saben que su mamá luchó porque me han visto llorar, me han visto sufrir, me han visto que las pasé, realmente las pasé. Nati, ¿cómo fue esa convivencia y hasta qué edad? Cuando yo nací, yo sé que él fue a conocerme, luego cuando me acuerdo venir del colegio y verlo en mi casa, después recuerdo que mis padres se separaron cuando yo tenía cuatro años, pero tienen excelente relación hasta el día de hoy, se juntan a comer, o sea, todos, yo tengo tres hermanos, todos juntos, tenemos una buena relación. Entonces, justamente, recuerdo, tengo recuerdos, he ido de vacaciones, he salido con él, y bueno, nada, no le decía papá ni nada, o sea, vos sos chica, no sos como los chicos de ahora, sino que vos no le dabas bolillas, yo jugaba, o sea, no daba bolillas a esas cosas, yo tenía a mi papá, a mi mamá, punto. Natalia, y tuviste que luchar, obviamente, contra la familia que tiene él en Córdoba, contra tus hermanos, los medios hermanos que tenés en Córdoba, eso fue duro, fue fuerte para vos, te han dicho de todo, pero luego, de alguna manera, se han acercado las partes, luego que dictaminó la justicia, vos te has visto con algunos de ellos, con Carlos, sobre todo, que tengo entendido que alguna relación tuviste. Lo he visto porque he ido a verlo a él en los shows, bueno, eso por una parte, he estado en Córdoba y he ido al baile y lo he visto así, de esas formas, de un espectador más, pero eso, el alrededor puso bastante tensa la cosa, porque se me han acercado y me han dicho, mirá que vos no podés ir, no, yo vine simplemente a un baile y me voy a mi casa, yo no vine a hablar con nadie, este no es un lugar, yo vine a divertirme, yo tengo mucha familia en Córdoba, mis primos van al baile, me llevan, o sea, fui con amigos y primos, la pasamos bien y nos volvimos acá. ¿Te quedaste una amenaza, de alguna manera? Claro, sí, tuve mensajes, me mandó mensajes la hija de él, o sea, me mandó mensajes, igual tuve que luchar con mi familia, de acá de Buenos Aires, y la familia de Córdoba, los dos, porque... Para, 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 dijiste, me mandó mensajes la hija de él, ¿no es tu hermana? Sí, Lorena, mi hermana, lo que pasa es que yo lo puedo manejar así, lo puedo decir así, pero como que a ellos les cuesta decir hermano, lo que sea, no sé, si vos te enteraste, bueno, cuando yo en la semana, el 3 de marzo, salí del juzgado, fui a, me invitaron a un programa que la pasé muy bien, me trataron muy bien en Córdoba, de hecho tenía mucho miedo, yo me siento bien acá, en mi territorio, y allá decía que pensaban, como es el rey y es todo para ellos, dije, me van a juntar con un caño. Y la verdad que me respetaron, me entendieron, supieron que mi lucha era muy real, y sabían desde dónde venía, sabían que no era un tema plata, que hay mucha gente que me conocía de chiquita, que se acordaba de mí, que se acordaba de mi mamá, que cuando fui a ir a Córdoba me encuentro con un montón de gente que me conoce, y es como que, bueno, nada, estuve allí, y en ese momento que estábamos en el aire, en el programa, en las redes sociales, justo Carly, el día que salió, que yo era su hermana, digamos, que el juez dictaminó, él mandó un mensaje por Instagram, o sea, nos salió un noticiero, que él como que se ponía en mi lugar, y me entendía como un mensaje de cariño y de solidaridad conmigo, Carly, y que me mandaba un beso, y bueno, que todo bien, bueno, que el padre no había nacido, buscarlo, encontrás, dijo, mi papá no nació para ser padre, dijo. ¿Es el único familiar que te brindó afecto, o tuviste algún otro familiar que te abrió los brazos y hizo parte de la familia? Sí, tengo un primo que se llama Piru Jiménez, le mando un beso, que hace dos, tres años que ya estamos en contacto, él no tiene relación con ellos, porque ellos son muy cerrados, ellos son Juana, sus tres hijos, Carlos, Lorena, Natalia, y su familia, nada más, no, 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 bueno, este chico, Piru Jiménez, es el sobrino e hijo de un hermano, y él, por él, conocí a mi abuela, y tuve trato con ella, no sé si yo los había conocido a ustedes, claro, yo, después de eso, yo entré en contacto, o sea, en esa época que los conocí, que los conocí a José, que vino a mi casa, me hizo una nota, después al tiempo yo tuve la oportunidad de conocer a mi abuela, que sería la mamá de Jiménez, nos encontramos, comimos un asado, estuvimos todo un día juntas, y ella me contó mis raíces en primera persona, eso no me lo olvido nunca, porque fue un momento, un antes y un después en mi vida, porque tiene que ver con el día que me, eso tiene que ver con el día que me dieron el apellido, me preguntaron cómo yo me quería llamar, y recuerdo la historia que mi abuela me contó en primera persona, y ella me dijo que era Jiménez Rufino, y me pusieron Jiménez Rufino. Hay fotos en primicia ya, en una página acá de Chimentos, que se nota muy feliz, que ella con vos, abrazadas. Le llevé un regalito, le pinté las uñas, ella es una persona mayor, pero está muy lúcida, está muy bien, muy entera, se acordaba de dónde, cuando vino mis abuelos, eran, contado por ella, de Santiago y Tucumán, y vinieron a Córdoba, acá tuvieron sus hijos, cuál fue el primer barrio que vivió, dónde después se mudó, y bueno, estaba Piru ahí, estaba Errascu, que son los hijos de un hermano de Jiménez, y bueno, ellos me recibieron en su casa, y la verdad que eso lo agradezco, y me dio como una caricia al alma bastante, te digo que, bueno, nada, después esperamos. Sí, sí, después esperaste, ¿y qué pasó? Después esperamos, y me salió la audiencia, porque también hay que ver que esto salió muy rápido, porque hay personas que luchan por su identidad y tardan 10 años, de los cuales, no sé si ustedes están enterados, que yo tenía el ADN y lo guardé en el instante de casa acá, porque sinceramente me habían dicho, bueno, te reconocemos, pero tenés que renunciar a tus derechos, y yo en ese momento dije, bueno, por Dios, que se tomate, lo devuelvo, me fui al abogado, no nos vimos más, y el abogado se enojó conmigo, que era una terrible, me dijo, pelotuda, me dijo, perdón, y nada, y me fui a mi casa, y lo que era pelotuda, a lo que se refería era que, la verdad que prefería ser una pelotuda, pero no enfrentar a mi papá, a mi mamá, que de hecho no lo hice, y la tele me expuso a que tuviera un problema con mi familia. ¿Cuándo te referís a tu papá, te referís a la familia Tadei? Sí, sí, a ellos, yo no quería lastimarlo, mi papá se desvive por mí hasta el día de hoy, por mis hijos, él me ama, yo lo amo, él es mi papá, el que me llama, se preocupa, si estoy enferma, totalmente, totalmente. Qué loco que una parte de la familia de Jiménez te reconozca como hija, porque más o menos saben el padre en dónde anduvo, o sea, Carlos te dijo, no sirve para ser padre, pero por otro lado, tenés a la mujer de él, que tiene miedo de que, no sé, que vayas a intentar algo, o tratar de sacarle algo de plata. Claro, a mí me gustaría que si ella me hubiese conocido, quizá no tendría ese miedo, pero también entiendo que como mujer, uno cuida lo suyo, lo protege, está todo bien, la verdad que en ese sentido, qué sé yo, la verdad, la puedo ya entender, una mujer, hoy que soy madre, porque mientras no fui madre, la verdad que le tenía terror, después le tuve bronca, hoy la entiendo, porque una cuida su ganado, cuida su familia, y creo que es una leona, más allá de que la gente cuanto más tiene, más quiere, pero estoy segura de que si ella me conocería a mí, no estaría tan preocupada. Pero bueno, la verdad que ahora lo que queda es, si hay que ir a un tribunal, o yo ya no voy a ir más a ningún lado, porque yo ya las repasé, no las quiero pasar más, yo tengo mi identidad, que era lo que no me dejaba dormir, chicos, yo tenía pesadillas, me despertaba de noche, me despertaba con muchos años, estuve así, como que me perturbaba, como que lo tenía que hacer. Entonces, había algo que me impulsaba a hacerlo, desde adentro de mi corazón, y la verdad que después, sinceramente, que lo que quieran hacer los abogados, yo tengo tres abogados, Farías, Carolina y Osvaldo, que están en Córdoba, son muy buenas personas, fuera de que son mis abogados, ellos están allá, en Córdoba, y me dan cuidado a nivel humano, de una forma, más Alberto acá, ¿no? Alberto... Hemos hecho como una unión, ellos me dan cuidado, porque yo muchas veces he llorado y llorado, antes la pasaba re mal, no sé si... Yo quiero, disculpame que te corte, pero yo quiero decir esto, ¿no? Porque vos decías que tuviste el ADN, y que ese ADN lo tuviste 10 años en tu casa guardado, que no lo mostraste, y que no lo quisiste hacer conocido, porque no querías nada, y me da sensación de que esto es muy valedero, lo que vos decís, y se nota a las claras, porque... Te puedo corregir... Sí, sí, lo tuve guardado 4 años. Bueno, 4. 10 años, no, yo dije 10 años, de que se tarda en ir a tribunales a hacer tu identidad, que tarda mucho, y que tuve suerte, porque me salió el 3 de marzo, este año se concretó y se llevó a cabo. Bueno, pero lo tuviste 4 años, y en esos 4 años, en esos 4 años que lo tuviste, vos podías haber estado, si querías, porque tuviste el acceso, de hecho, nos conociste a nosotros, tenés acceso, porque es una historia que tiene que ver con una persona que es muy conocida en el país, tendrías acceso a medios, así que si hubieras querido pantalla, lo hubieras tenido, es decir, ¿a dónde voy con esto? Y en el medio vos, trabajaste en el aeropuerto, vivís en Belazategui, y te tomaste 2 o 3 colectivos para ir al aeropuerto, también tuviste un comercio, vendiste en Milanesa para, frente a una fábrica, es decir, si hubieras querido, lo hubieras hecho, y se nota a las claras de que, esto que decís, de que no es una intención económica, por eso que no se entiende los resquemores que pueda llegar a tener la familia que tiene en Córdoba la Mona Jiménez, digo la Mona porque también el hijo se llama Carlos, él se llama Carlos, entonces se genera toda una suerte de confusión entre todo esto, y también hay una suerte de tiranteza tuya, donde es tu familia, pero por otro lado vos decís la familia de él, pero también vos sos parte de eso, y por otro lado, ¿cómo hacés para romper el esquema de la gente que piensa que lo tuyo es por plata? La verdad que los dejo con que Dios toque su corazón, la verdad que aprendí en este tiempo, es verdad, pude haber hecho muchas cosas, no lo quise hacer para que justamente no digan, no acepté muchas cosas, no me arrepiento porque creo que no era el momento, de hecho sigo vendiendo acá, vendo sándwiches, o a veces trabajo de tengo que hacer algo para subsistir, no tengo problema, vergüenza decirlo, porque también trabajé mil veces, y bueno, en esta situación y en esta pandemia no se me caen los anillos ni nada, pero la verdad que la gente va a hablar siempre, y más si habla mal, va a hablar, y bueno, que Dios toque su corazón, la verdad que ya no me interesa, aprendí, así como te conocí a vos José, conozco también gente, no sé, pronto, Papá Arasi, Canal 2, me hice muy amiga de Ana Rosenfeld, hablamos por Whatsapp, o tenemos, yo tengo una duda, yo le pregunto, o sea, tengo buena relación con mucha gente, y yo les mando un mensaje y ellos me responden cualquier inquietud, saben que soy de buena fe, saben que cero maldad, y saben que soy cero trepadora, no, no, nunca lo hice. ¿En qué te cambió la vida? A nivel familiar con tus hijos, una vez que se enteraron que eras hijas de la mona, y por otro lado, cuando se enteró la gente de afuera, que eras hijas de la mona, ¿tuviste algún abuso? ¿Alguien se quiso propasar? No estoy hablando a nivel sexual, sino a nivel, es la hija de la mona, vamos a sacarle algo, nos contaste algo más o menos fuera de cámara. No, la verdad que, sí, ahora te cuento, la verdad que, no, hay mucha gente que acá en Buenos Aires sabía, yo me manejo con el mismo entorno de vida de hace que nací, y de que tengo 10 años tengo los mismos amigos, o sea, conozco mucha gente, pero, y en Córdoba no, todo lo contrario, es más, hago videos, mando videos, mando saludos, y lo hago hace como cuatro años atrás, o sea, la gente nunca me pide ADN, nunca. La justicia sí, por un tema de identidad, de papeles, pero a mí en Córdoba me ven y me dicen yo, no hace falta que te diga nada, de hecho cuando viajé allá a hacerme el ADN, el dueño de la clínica me dijo que, y más, se llama la clínica, me dijo, pero señores, a los abogados, hace falta hacer ADN, le dijo el tío. Es igual. O sea, como que me ven y me dicen, en la forma de ser que tengo, como que yo soy igual, yo soy, a mí me gusta bailar, me gusta, me gusta la chacota. Te gusta la música, ¿no? Te gusta la música, de hecho, cuando te hicimos la nota en tu casa, contaste que te gustaba mucho la música, la música de él, el cuarteto, la música en general, ¿no? Te gusta cantar. Sí, 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 la verdad que me gusta, pero me gustaría prepararme, me gustaría, siento que todo lo que hago, lo hago de sentimiento, de que me gusta, lo hago porque me gusta, pero también uno tiene que estar preparado y hacer las cosas. Igual yo hago muchas cosas de caradura, no te voy a decir que me preparo, porque no me preparo nada, capaz que, pero nada, sí, me gusta, todo lo que tenga que ver con lo artístico, me gusta, o sea, siempre, no sé, hay una banda reggae, que está en Los Malmiradores, no sé si conocen ustedes del lado del barrio Nahón, ahí, bueno, Villa Insuperable, ahí justo está donde es General Paz y Matadelos, ahí está, o amigos tienen una banda, y ellos tocaron, me invitaron y le hice coros, así que estuvimos el año pasado haciendo coros, y la verdad que ellos me conocen de chica, porque son del barrio y no, nunca dijeron, es la hija de, o me dijeron, Nati, vení, hacés, y yo lo hice, o sea. Lo que es loco es que tengas que ver con, bueno, en este caso, ya está dictaminado, ¿no? La mona es tu papá, pero que no tengas nada de tonada cordobesa, la tradicional tonada cordobesa, eso es loco, eso es raro, bueno, vos sos de acá. A veces cuando yo hablo con mi tía, a mis primos, a veces me sale la cordobeseada, porque es inevitable, es inevitable, pero yo soy porteña, con sangre cordobesa. Iberazategui, ¿qué onda en tu vida? Iberazategui, la verdad que Iberazategui me ha tratado bien, me ha traído para estos lados, porque, bueno, ya te digo que el padre de mis hijos vivía aquí, era de esta zona, pero ya en breve me voy a estar mudando, me voy a ir a vivir, sí, me voy a mudar, sí, me voy a mudar, pero bueno, mi casa va a quedar, así que seguramente va a venir a vivir, voy a alquilar unos parientes seguramente, que van a venir a vivir. ¿Qué tenés pensado? ¿A dónde te vas a ir a vivir? Me voy a vivir a Devoto, me voy a vivir. No, vuelvo a Capital, vuelvo a sus raíces. Sí, porque yo vivía en Villaluro, chicos, yo no soy de acá. No, yo sé, bueno, pero vivís acá ahora. Sí, hace mucho, mis hijos. No hace un año, no hace un año. No, no, hace rato, y aparte que mi hija, mis hijos son de acá, Jano fue al colegio que empezó primer grado, no, no, no. En Villaluro, cerca de Mataderos, Cancha de Vélez. Todo eso, todo eso, yo siempre fui al colegio, fui al colegio por allá, fui al colegio. Todos mis compañeros de colegio, todos los veo, nos vemos, tenemos grupo de WhatsApp, nos vemos, nos encontramos. Es inevitable no verse, juntarse a tomar algo, a comer algo, somos amigos todavía. Gracias a Dios. Está bueno. No, me quedo sacolgando la de si sentiste algún abuso, si alguien después de enterarse que eras la hija de la mona. Hay gente, nunca me puse a ver el grado, primero que nunca me imaginé con plata, la verdad que es algo que, pero no sé qué es lo que se cree la gente, que yo estoy en, no sé, que estoy en, no sé, que estoy en otro país, que estoy en, no sé qué, pero la verdad que... En el Caribe. En el Caribe. En el Caribe. La verdad que, la verdad que no, que gente, vendo sándwiches blanesas, no tengo un peso, pero soy muy feliz, no pasa nada. Pero, más allá de eso, sí, me han llamado por teléfono, me han dicho, mirá, yo te vendí hace unos años las cosas de, que vos tenés del negocio y la verdad que, te vi en la tele y me tenés que pagar 30 mil pesos porque yo ahora me retiré y porque todo así, todo, me hablaba rápido. Y yo me quedé y dije, mirá, sinceramente, con todo lo que está pasando en el país, estamos pasando una situación, yo no estoy trabajando, yo tengo problemas, si querés te paso con mi abogado, hablá con él que él te paga, le dije, hablá con mi abogado, y nada, Claro, porque capaz que, capaz que alguien piensa que porque vos seas la hija de la mona, porque nosotros estemos en una pantalla, somos millonarios, si no, somos laburantes como cualquier otro y nos rompemos el lomo para ganar unos mangos y para vivir. Te juro que sí, sí, te juro que sí, yo que hablo con un montón de chicas que me han hecho notas que vamos de, así amigas de WhatsApp, y ellas también la luchan, la están pasando, todos la están pasando, gracias a Dios que ustedes están ahí, pueden estar haciendo lo que les gusta, transmitiendo, llevándole alegría o información a la gente, como fuera, pero hay que sentirse agradecido del lugar donde está, de levantarse a la mañana, de tener, mirar a su ser amado al lado, es lo que vale en la vida, es eso lo que vale. El dinero no hace la felicidad, el dinero no hace la felicidad, vos no creés que en esta pandemia, en este momento, de tanta incertidumbre en todo el mundo, quizás un día te despertás y tenés aunque sea un mensaje de WhatsApp de tu papá, no creés que puede pasar? Mirá, José, vengo soñando con él hace dos noches, sueño, el último sueño que tuve fue que él me llamaba, me decía que vaya a donde él estaba, y que bueno, había mucha, y estábamos ahí, pero estábamos como una persona más, o sea, él estaba ahí, era como que había una peña, un lugar de que estaba todo el mundo bailando, y estábamos todos ahí, que yo le preguntaba dónde estaba el baño y él me decía por ahí, decía, igual, igual, no, dale, cerrá, cerrá, ahora te pregunto. La verdad que sí, que uno como hijo necesita, es necesario, por más que el juez me haya dicho y me llevé un apellido y tengo mi identidad, la verdad que era por otro lado, y hay que cerrar, hay que cerrar puertas, hay que cerrar etapas para abrir otras, por si no, queda todo pendiente. Quitando el tema de que ojalá te llame, ojalá se encuentren, aunque sea para tomar un café, la picante es la mujer. Sí, es brava. Por eso tuviste problemas. No, la mujer. Y también la hija. Que es la apoderada. Claro, pero la apoderada es la mujer y la mujer es la que... No, no, los chicos son como que, uy, no quiero que mi mamá me odie, dicen ellos. No, me voy a hacer odiar por mi mamá, no quiero, porque tenemos amigos en común y bueno, dicen. Estuvimos casi a punto de un encuentro y bueno, no se dio y no me quiero hacer odiar con mi mamá, decir a Nati que está todo bien, pero que bueno, que ya nos vamos a ver, que el tiempo, que esto, que lo otro, no sé, deben tener otros tiempos, a lo mejor están ellos con estrategias, no sé la verdad por dónde pasa lo de ellos, pero que sepan que yo, una persona que tiene dos hijos, muy solitaria de la vida, porque de verdad, yo tengo una familia hermosa, pero yo perdí primos, perdí una familia, perdí todo del lado de Tadei, te quiero decir, ¿entendés? Porque ya no fue lo mismo desde hace años. Sí, pero bueno, pero uno, no, pero uno tiene un objetivo y la sangre tira y capaz que hasta que uno no se muere quiere saber lo que pasó, quiere saber la verdad, nos pasa a nosotros, que hasta que no encontramos la verdad de algo, no paramos, por más chiquita que sea. Yo soy así, ¿vos me creés si yo te digo que el hombre, si el hombre era un cafetero, lo iba a ser? Porque yo quería saber quién era yo. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, si uno era yo, ya sabía, pero es no saber, es vivir ahí en la incertidumbre, porque vos preguntás, vos preguntás y encima no te decían mucho. Yo me acordaba, recuerdo, acá tengo fotos, bueno, ahora no les puedo mostrar, tengo una foto que no soy yo, la que es Lorena, la nena, atrás está escrita, tengo una foto, un día la publicaste en tu WhatsApp, en la historia de WhatsApp y yo la vi. Y te voy a contar una intimidad, la tuvimos durante mucho tiempo guardada en archivo por si algún día la necesitábamos, después cuando la justicia dictaminó lo que dictaminó, bueno, decidimos ya deshacernos de la foto porque ya era parte de tu intimidad y listo. Así que yo la vi y realmente es exponencial y muy parecido justamente vale la redundancia el parecido con Lorena, con él, con los chicos que están allá en Córdoba. Así que, como decías Iquiel, un poquito la mujer es la que tiene la sartén por el mango, ahí está el problema. Sí, todos acatan órdenes, yo tengo comunicación, relación con una persona que está muy con ellos porque él es muy monero y él ama a la mona y él me ve a mí y él me ama a mí, por ende, en sentido, me ve a mí y ve a mi papá, ¿entendés? y es como que me dice que soy igual. ¿De tu primo? ¿De tu primo? No, 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 un chico que... Un amigo, un amigo que sigue a la mona. Un amigo que trabajaba con ellos y trabajaba... Ok. Bueno, no quiero decir para que no pierda el trabajo, pobre. No, está bien, está perfecto. Bueno, un monero, un monero. Claro. Y bueno, pero más allá de esto, él ama a la mona, la gente es muy fiel, ella es muy fiel a él, ¿me entendés? Y lo ama. Y aparte, él debe vivir como vive, de baile en baile, o sea, de fiesta en fiesta, y la que maneja... Para volver a las siete de la mañana, si no, no le abre la puerta, Juan. Claro, y la que maneja la billetera debe ser la mujer, y la mujer se debe sentir amenazada por un montón de cosas. cada uno cuida su rancho, es así. Es así, como decimos nosotros. Aparte, no sos la hija, y ella tiene sus... Los hijos de él, para ella, son los hijos de ella con él, es así. Le pasa a cualquiera, o le debe pasar a cualquiera. Pero eso es lo que a mí un poco me dolió siempre, porque yo creo que los hijos somos todos hijos, no hay más hijos, menos hijos, o los hijos de ella son los verdaderos, los otros son bastardos, eso lo explicó la... la mediadora, te juro que era un ángel, que yo dije, esta mujer me la mandó Dios. ¿Habrá más hijos? Y si hay, yo los ayudo, que es lo que necesiten, que cuente conmigo, no sé, no tengo problema. También son tus hermanos, en este caso serían... Pero seguro, ojalá, si hay conmigo que no tenga ningún problema de hablar, la verdad que sí, ahí me gustaría saber. Estas historias, Natalia, mirá cómo le pasa a los hijos de Maradona, Diego ha sido, Diego ha sido tan duro con ellos y ahora es un pedazo de pan con todo. Así que, el futuro todavía no está escrito y vos sabés que está en tu cabeza, está en tu sueño y yo sé que un día te va a pasar que vas a recibir ese mensaje de la mona que es tu viejo, de Carlitos, no de Carly, sino de Carlos, y bueno, va a volver todo a focacer y se va a empezar a escribir una nueva historia, ¿no te parece? Yo creo que también, y no quiero pensar de que no, pero bueno, Dios sabrá que siempre le pido que me abra los caminos que sean para mí, también, porque bueno, es todo un tema, ¿no? Entrar en ese mundo, igual creo que si tuviera menor edad sería más difícil para mí, pero como tengo unos 40 bien puestos, no titubearía con nada, no me asustaría nada de la vida, yo sé de barrio, sé de calle, tengo experiencia de vida como para no temer, no temer miedo alguno. Hay que esperar como dice la gente de barrio, que le caiga la ficha, no hay vuelta. Exactamente. ¿Hay algún tema que vos piensas que es para vos? Creo que te lo pregunté el otro día, la otra vuelta. ¿Hay algún tema que vos querés que es para vos? Bueno, sí, hay un par, sí, hay un par, hay un par, hay temas que me hacen acordar mucho a mi tío que ya no lo tengo y él siempre me cuidó, a mi abuela, y sí, sí, siento que sí, yo siento también que yo también le canto a él, o sea, hay temas que le canto yo a él, y nada, me encanta, a mí me encanta, a la mona me encanta, me encanta el cuarteto, mucho. Bueno, Ezequiel, para ir cerrando, despedirla a Natalia, dale el cierre desde parte tuya, así ya también la despido yo y cerramos esta entrevista que ha sido realmente muy cálida y muy humana sobre todo. Bueno, Nati, un gusto de mi parte y esperemos lo mejor, esperemos que aparezca algún día, y el día que aparezca, bueno, estaremos por ahí, nos vas a tener que comunicar, y la que te llame empezó una foto. Más vale, olvídate, siempre, dale, cuando quieras pedir el celular a José que lo tiene y no hay problema. Es el conductor, él maneja todo. Natalia, gracias por todo, por habernos dejado entrar en tu casa de Berazategui, aquellas personas que se suman y que han visto la nota, que no la han visto toda, la nota queda en las redes, la van a poder ver en YouTube, la van a poder ver en todos lados, Natalia vive en Berazategui, ha vivido muchos años en la ciudad, los hijos son de Berazategui, pero tiene una historia detrás y también tiene otra familia, bueno, todo esto seguimos contando. Cerrá con esto, Natalia, si podés, con una frase de alguna canción de La Mona, simplificar lo que te pasa y lo que te pasa a vos con él y con ellos, si se puede de alguna manera hacer una analogía con una canción. Dale. Me vas a hacer como me hizo Ventura, que no me la esperaba y me dijo, cántate un tema y me dio el micrófono y canté en Canal 2. No te vamos a pedir que cantes, pero sí que te lo voy a dar a la frase. No, una frase voy a decir. Dale. Una frase. Dice así, dice, cuenta conmigo amor en cualquier ocasión, en cualquier situación, cuenta conmigo amor. y no debes dudar de mi forma de actuar. No te guardo rencor, el tiempo ha pasado. No hay razones, no hay motivos, solo quiero estar contigo ya, solo el tiempo lo será. Perfecto, Natalia. Hermoso. Hermoso, realmente, para despedirte, te has despedido de la mejor manera posible. Si es que la voz también te despido. Gracias. Un abrazo, gracias a vos y a ustedes. Chao, Nati. Natalia, éxitos, te va a llegar el mensaje y muchas gracias a todos aquellos que estuvieron aquí con nosotros, presidente, escribiendo, dejando muchos mensajes para Natalia. Y como siempre digo, sigan el noticiero de Berazategui en nuestras cuentas y nos encontramos en cualquier momento con esta historia o con cualquier otra historia de la ciudad. Gracias por estar con nosotros.